Elsa, pasa. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, creo que mejor. Elsa padece colitis ulcerosa desde hace 6 años. La colitis ulcerosa, junto con la enfermedad de Crohn, son las dos patologías que más se tratan en esta consulta de enfermería en enfermedad inflamatoria intestinal. Son enfermedades crónicas que cursan a brotes. Y con esto queremos decir que en momentos que los pacientes, a pesar de tener la enfermedad, se van a mantener sin síntomas, asintomáticos. Lo que intentamos con los tratamientos además es nosotros inducir en esa remisión. Elsa lleva un año como paciente de esta consulta. Creo que con estas consultas de enfermería tan especializadas en nuestra enfermedad lo que se consigue es que el trato con el paciente sea mucho más cercano, más personal, eficaz y de esa manera ya no sólo para resolver las dudas que podamos tener y así comprender mejor la enfermedad, sino que además supone un gran apoyo para el día a día y para poder afrontar los problemas que se puedan presentar. La lactosa resulta pesada de ingerir y cuesta más y puede dar algunas diarreas más. Vale. Aquí se ofrece información y formación al paciente. Se resuelven dudas, se les dan herramientas donde conocer más sobre su patología y se intenta anticipar a los brotes mediante controles analíticos. Cuando se va a dar o no un brote nos podemos anticipar. Realmente hoy día hay pruebas diagnósticas muy buenas y de seguimiento, ¿vale? Que les pedimos a los pacientes que nos hacen pensar que podemos estar ante un brote incipiente y es cuando a lo mejor pues sustituimos o iniciamos algún tratamiento nuevo. Sí, sí. Y si aún así al paciente le surgen dudas fuera de consulta, dispone de un teléfono directo con la enfermera de esta unidad o un correo electrónico donde la respuesta se ofrece en 24 o 48 horas, dependiendo de la urgencia. ¿Podrían revisar una mica la base de edades de espacios están enviolados en un momento? Ah, sí, claro, sí. En la consulta también participa Luis Tortosa, enfermero vinculado al Grupo de Investigación de Enfermedad Inflamatoria e Intestinal del Instituto de Investigación Sanitaria La FEA. Tenemos un pequeño laboratorio, intentamos llevar a cabo estudios propios y colaborativos con otros centros pues para potenciar y desarrollar pues líneas de tratamiento. Ojalá el día de mañana se pueda anticipar y detectar o saber la causa real. Disponer de una consulta de enfermería como esta en la FEA es uno de los estándares de calidad más recientes. Además, Diana acaba de acreditarse por la Universidad de Stanford como facilitadora del curso Paciente Activo y para liderar así grupos online para formar a pacientes con enfermedad inflamatoria e intestinal. Un modelo que demuestra, una vez más, la necesidad de una atención especializada por parte de enfermería. Gracias.